Para litigar mi mar, cancha de una chacarera, eso que te hace llorar. Pármita, pármita para la cuña. No tenga la melodía, no está que su cantar. Colos por haber perdido, lo que no se sabe amar. Cancha de una chacarera, eso que te hace llorar. Amores que se marcharon, recuerdo que no se van. A veces me pones triste, los besos que ya no están. Cancha de una chacarera, eso que te hace llorar. ¡Así es Dios! Que más me pagó los ríos, difícil de olvidar. Hay cosas en esta vida, que se lleva hasta el final. Cancha de una chacarera, eso que te hace llorar. Hermano, cancha de una chacarera, eso que te hace llorar. ¡Gracias!